El ex Fabricio Antonio Orozco Vélez, gerente general de la Beneficencia de Lima. Estamos frente a él por un motivo puntual, una denuncia de abandono sobre este espacio de 4.200 metros cuadrados, 40 habitaciones para 90 personas, la que es o debería ser la Casa de Todos, un centro que tendría que estar brindando el servicio de hospedaje, alimentación, salud, vigilancia y seguridad a personas en situación de pobreza extrema. Latina Noticias ingresó y pudo constatar que aquí no hay nadie. Estamos entrando en este momento a donde tendrían que estar ancianos o personas vulnerables que necesitan un espacio para dormir. Sin embargo, como vemos, están así los colchones, algunos sucios, algunos rotos. Según el convenio de cooperación, la Municipalidad de Lima destinó para el cumplimiento de este convenio 4 millones de soles y la Beneficencia de Lima 3.500.000 soles. Pero hoy por hoy, esta casa está completamente vacía. La Casa de Todos hoy es la casa de nadie. La Casa de Todos inició primero en la Plaza de Hacho en época de pandemia. Luego, como lo menciona el convenio de la Beneficencia de Lima con la Municipalidad, en el año 2021 se vio la necesidad de crear una Casa de Todos permanente. Es así que la urbanización Palomino fue el espacio destinado para que las personas en situación de calle puedan dormir bajo un techo. Sin embargo, desde marzo de este año, en estos espacios, ya ningún anciano dibuja ni duerme ni recibe ningún tipo de atención. El motivo, nos lo cuenta el representante de la Beneficencia. Las instalaciones que tanto remarcas que ya están hechas y que están ahí, obviamente no se pueden perder las instalaciones. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es desarrollar un programa que va a satisfacer nuestro objeto social porque Casa de Todos va a estar destinado a un programa de refugio de mujeres víctimas de la violencia familiar. Si bien la Beneficencia de Lima es un organismo autónomo, el presidente del directorio es designado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y es el titular de la organización. Por lo que, oh casualidad, este proyecto para víctimas de violencia tiene bastante similitud con una propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La Casa de Todas. La pregunta es, ¿dónde fueron los ancianos que estaban en este lugar? Porque, a pesar que solo en Lima existen más de 3.000 personas en situación de calle, este elefante blanco está cerrado. La respuesta de la Beneficencia es que encontraron supuestas irregularidades en la compra de equipos de cocina en la gestión de Jorge Muñoz, que han sido notificadas a la Contraloría. ¿Sale a juegos? Sale a juegos y de recreo. Imagina que no esté funcionando nada. No, no es que pena, sino que esto es lo que en realidad con el nuevo programa se va a utilizar para que sea el comedor. Los ancianos que estaban en este espacio, según la Beneficencia, han sido trasladados al asilo Caneval. Gestión nueva y gestión anterior de la municipalidad enfrentadas. Mientras tanto, la población vulnerable que debería estar haciendo uso de estos espacios sigue durmiendo en la calle.